Saludos, 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 mi gente de Nación, en mi pie de Dormintura, les saluda, les desea muchas bendiciones, Yaciel Pui, quien pues habíamos anunciado en el transcurso de la semana pasada, el fin de semana específicamente, y que había firmado para jugar en la Liga de Béisbol de la República Dominicana, Lidón con las Estrellas Orientales, agradece, y aquí sus palabras, sobre el agradecimiento que tiene por esta oportunidad de firmar Lidón con las Estrellas Orientales, estas fueron las palabras de Yaciel Pui, el jugador que militó por varios años con los Rojos de Cincinnati, Guardianes de Cleveland, pero sobre todo, su más destacado tiempo pasó con los Toyers de Los Ángeles, y en el final, por su actitud, por su comportamiento dentro del terreno, y también a veces fuera, pues por eso no está en grandes ligas, y ojalá que pueda volver, quizá ya es un nuevo hombre, una nueva persona en el sentido de comportamiento, bueno, el caso es que Yaciel Pui dice que nació para jugar béisbol, que él lleva el béisbol en la sangre, agradece a la oportunidad que le dan las Estrellas Orientales, ese equipo de la República Dominicana, que quedó en la segunda posición en la temporada pasada, fueron los subcampeones, los campeones por los Tigres, el punto es que él agradece, como decíamos, a las Estrellas Orientales, por darle la oportunidad de jugar, según a juicio de él, la Liga Dominicana es el mejor béisbol que hay en el Caribe, en el invierno, dice que se siente bien física y mentalmente, y que quizá podría ayudar a un alto porcentaje a sus compañeros de equipo de las Estrellas Orientales, que agradece a Dios por haberle dado la oportunidad, y que le gustaría regresar a darles a los fanáticos del béisbol lo que ellos merecen, que es disfrutar, según lo que manifiesta Yaciel Pui. Yaciel Pui, pues en el reciente campeonato coreano, bateó para 277, con un abraje de 841, con 65 carreras anotadas, 30 dobles, 21 cuadrangulares, 73 carreras remolcadas, dando dividendos a los héroes hasta la expiración de su contrato. De por vida, el delugador de 32 años, que como decíamos, sus mayores años en grandes ligas, pues lo jugó con los Dodgers de Los Ángeles, incluso en su año de novato, quedó segundo en las votaciones para novato del año. En el 2013, siendo invitado incluso al juego de estrellas, en el 2014 de por vida, Yaciel Pui, en un total de 3.015 turnos al bate, conectó 834 Higgs, 132 cuadrangulares, con un averaje de promedio de bateo de 277.277, 441 carreras anotadas, un total de 415 revolcadas, se robó 79 bases, un porcentaje de envasarse de 0.348, un slogan de 0.475 y un OPS Plus de 122, un OPS de 823 y un WAN de 18.6. Sin ninguna duda, una estrella del béisbol, pero su mal accionar en el terreno de juego, pues lo tiene fuera de las grandes ligas. Antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like, recuerden que cuando usted le da like al contenido, YouTube recomienda el mismo a otra persona, así que es una forma de apoyarnos. Por favor, mi gente, denle like. Así es que, veremos a Yaciel Pui en la República Dominicana a partir de octubre, con las estrellas orientales, equipo del este en la República Dominicana. Señores, a ustedes las gracias y la invitación, todos los días estamos a las 8 de la noche en vivo, conjuntamente con otros amigos, compartiendo béisbol, así es que por favor acompáñenos. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias.